¿Qué es la justicia? Si es que hay alguien que tiene que responder, dar explicaciones o concurrir, debe hacerlo por orden de la justicia. Nadie está más allá de eso, nadie está libre de eso y nosotros solo pedimos que en esto no se lancen hipótesis, presunciones que puedan afectar a personas que finalmente no tengan ninguna responsabilidad, no hayan cometido ningún delito y no tengan nada que ver en definitiva con lo que se está investigando. Entonces, nosotros en esto pedimos ser extremadamente cuidadosos. Anoche decíamos, estos procesos no son ni para fiesta, ni para alegrarse, ni para nada de ese tipo de cosas. Los procesos judiciales tienen que ser muy serios, tienen que ser muy sólidos, tienen que ser su trabajo lo más cuidadosamente posible, citarán a todas las personas que deban citar. Si hay alguien que estima que debe concurrir voluntariamente, es una decisión de cada persona individual, pero nosotros solo pedimos que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo correctamente. Vuelvo a decir, la declaración del presidente Boric, se salen de lo que debe ser el marco de total presidencia que debe existir por parte de cualquier poder político respecto a los procesos judiciales. Fue una declaración desafortunada, que nada colabora para que efectivamente tribunales, ministerio público y todos quienes de una u otra manera tienen participación en esta causa, puedan hacer su trabajo tranquilo. De hecho, ya hemos visto lo que generó la declaración del presidente Boric, una contestación muy grave también del abogado Hermosilla, que dice, bueno, muestren todas las conversaciones y declaraciones de los ministros de Estado con Luis Hermosilla. Y esto empieza a escalar a un punto en que no sabemos dónde termina. Por eso es que insistimos. Hay que ser muy cuidadosos. Y el presidente de la República tiene que ser particularmente cuidadoso en todas estas materias. Y no es porque se deba esconder algo, sino que se debe respetar el debido proceso. Y el debido proceso es algo delicado, es algo que debe ser muy pensado por jueces, ministerio público, defensorías, para hacer efectivamente el trabajo que corresponda en causas que pueden ser extremadamente complejas. ¡Suscríbete al canal!